Buenos días, Cuba se mantiene bajo la influencia de altas presiones, esto mantiene condiciones de tiempo que aunque tienden a la estabilidad durante la tarde producto al calentamiento del día, se rompen por las altas temperaturas y también por condiciones favorables de humedad en algunas localidades. Esta situación pues favoreció que ayer tuviéramos algunas lluvias en zonas del centro y de la parte oriental, una situación muy similar a la que tenemos en la jornada de hoy a esta hora pues predominio de poca nubosidad en gran parte del país. En una imagen más ampliada podemos ver como tenemos algunos nublados en zonas de la costa norte del centro y de la región oriental porque son nublados provenientes del mar que pudieran dar de manera ocasional algún chubasco, algún nublado en zonas de la costa norte del centro y de la región oriental. En el resto del país desde el amanecer pues predominará la poca nubosidad, así estará durante la mañana para la tarde tendremos algunos nublados en localidades del interior y el sur en las provincias desde Mayabeque y hasta Guantánamo con la presencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas que van a resultar más aislados en el resto de la chipiela. Para la noche cielo parcialmente nublado en gran parte del país, restos de esta actividad de tormentas durante horas de la tarde aunque en algunos puntos del extremo oriental y también en localidades del occidente pudiéramos tener algunas áreas de poca nubosidad. Las temperaturas nuevamente elevadas, los valores máximos para la tarde hoy por encima de los 31 y hasta 34 grados Celsius, ayer llegaron en Manzanillo, la provincia de Granma hasta 35.6 grados porque en el sur oriental pueden llegar a ser superiores estos valores a los 34 grados. Para horas de la noche las temperaturas estarán entre los 23, 24, 25 grados, pueden llegar hasta los 26 grados en algunas zonas costeras del occidente, también en localidades del sur oriental donde pudieran llegar a ser superiores 27 y hasta 28 grados Celsius. Los vientos van a ser variables débiles en gran parte del país, también durante gran parte de la jornada, solamente en la tarde en zonas de la costa norte se hablarán con rumbos de región nordeste y velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Esto va a producir que predomine la mar tranquila durante la mañana en todos nuestros litorales, tendremos poco oleaje solamente en ambos litorales de la región oriental, pero ya desde la tarde, sobre todo hacia el final, se incrementará poco oleaje también en el resto de la costa norte. Así que para este primero de mayo, pues condiciones de poca nubosidad durante horas de la mañana, para la tarde, algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del centro y de la región oriental del país. A usted, le deseo que pase un excelente día y hasta la próxima.